La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Ya se veía venir, lo sabíamos que después de la marcha, contramarcha del día domingo, vendrían las justificaciones en el sentido de que no hay acarreo, que eso no existió. Eso es producto de la imaginación del otro lado, de los conservadores y de los neoliberales y todo eso. Y empiezan a salir las aclaraciones de Claudia Sheinbaum, de Mario Delgado, diciendo, no, no, pues si llegan desde Chihuahua, pues obviamente se tuvieron que organizar entre ellos y se juntaron, y pues en qué se iban a venir, pues en autobuses, ¿no? Pero pagar, no, nosotros no pagamos nada. Kenia López-Rabadán, senadora de la República, tiene otra visión, y no solamente tiene otra visión, sino que va a hacer algo. Te saludo esta mañana, querida Kenia, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, querido Pedro? Buenos días. Sin lugar a dudas, algo lastimoso yo diría para la democracia mexicana, y sobre todo ya estos señores del gobierno, Pedro, no tienen pudor. La forma en la que obligaron a la gente a asistir a esta marcha del ego, me parece que es, además de ilegal, es inentendible para alguien que en lugar de estar marchando debería de dar resultados. Y por eso, justo por eso es que nosotros vamos a presentar una denuncia ante las autoridades electorales, a nivel federal ante el INE y a nivel local ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Usaron recursos públicos, y eso es ilegal, y se tiene que denunciar. Parece ser que el presidente de la República y todo su secto, pues piensan que están por encima de la ley. Bueno, antes, cuando menos tenían un poco de vergüenza, ponían los camiones a unas cuantas cuadras, los hacían, digamos, pues trataban de ocultar los camiones, el pase de lista, la entrega de tortas. Ahora no, ahora lo hacen, digamos, de manera cínica, porque piensan que no les va a pasar nada. Sí, y además, aparte que el gasto es extraordinario, Kenia, hay cálculos que llevan hasta los 1.500 millones de pesos y hasta más de lo que fue esta manifestación, que dicho sea de paso no acabó siquiera llenando el zócalo con todo y todo. El aparato federal, los 22 estados de la República en los que gobiernan gobernadores de Morena, las alcaldías es el aparato del propio Partido Político Morena. Pienso que, en el fondo, con todo este acarreo que es, coincido contigo, ofensivo, pienso que esta es la marcha de la derrota, porque el presidente sabe que lo que pasó el domingo con toda la intención y con todo el dinero no llenó las expectativas del ego enorme que, pues, no resultó, creo, alimentado como él hubiera deseado. Bueno, por supuesto, no llenó el zócalo, se veían las imágenes de espacios en el zócalo vacíos, porque la gente obligada está cansada. Yo tengo claro, pues, que para los chilangos, para los capitalinos, esta obligación de llevarlos, a mí me reportaban que hubo, digamos, gente de tianguis, gente de mercados públicos, que los obligaban a ir. Y, bueno, no solamente los obligaban a ir a ellos, Pedro, les obligaban a llevar a dos o más personas. Imagínate tú, ¿no?, el hartazgo ante la inseguridad, la falta de medicinas, el dinero que no alcanza, la inflación que está brutal. Además, obligarte a ir, porque no te van a quitar tu puesto en el mercado, tu puesto en el tianguis. Y no solamente obligarte a ir a ti, sino más obligarte a llevar a gente de tu familia. Pues, por supuesto que se fueron, por supuesto que no pudieron estar aguantando aguantando esta, digamos, pues, esta farsa durante tantas horas para tratar, justo como bien se ha dicho y como lo comentas, pues, de llenar un ego de un señor que no puede dar resultados, pero que lo que necesita es que le griten que es el mejor presidente del mundo y sus alrededores. Algo absurdo. Sí. Ahora, aparte de todo, estamos hablando del rey del cash, Kenia. Y ellos saben muy bien cómo explotar el aparato de empleados que están bajo su mando y, pues, dicen que no hay pillo que no sea vivo, ¿no? Y estas formas de quitarles el dinero, que no tiene una comprobación, pudiera el día de mañana ser difícil de demostrar que hubo todo ese pago, pues, porque saben cómo hacerlo, pues, si no son pillos por casualidad, ¿no? Pero, déjame decir, tienes toda la razón en términos del cash, ¿no? Porque, claro, es el rey del cash. Pero lo que sí se puede demostrar es el uso de transporte público, es el uso de transporte oficial del gobierno. Por supuesto, hubo claramente una carrera, incluso a nivel estatal. Hubo gente que tuvo que venir de otros estados de la República en avión, en, digamos, en distintos medios de transporte, y se tiene que denunciar. O sea, a mí me impresionaba, Pedro, cómo veías los camiones ya al lado del mitin, ¿no? De verdad, ya es una cosa, diría yo, inentendible, porque piensan que no les va a pasar nada. Piensan que nadie va a presentar denuncias, además, y que presentando las denuncias no les va a pasar nada. Y eso se tiene que detener, porque si López Obrador piensa que está por encima de la ley, que puede aplastar la ley y la Constitución, pues necesitamos como país demostrarle que no es así, porque entre otras cosas en dos años se va. Ahora, de aquí a dos años va a ser otras, va a ser otras marchas, estoy seguro. Ya lo están anunciando, incluso, y pienso que es importantísimo pararlos en esta marcha, en lo que fue su organización, en lo que tú estás ahora diciendo, denunciarás, que se me hace muy importante, y creo, dicho ya de paso, que tú en tu calidad de senador estás, digamos, en la obligación de hacerlo y lo estás haciendo con convicción. Pero pienso que todo esto debe de tener también y debe de merecer el apoyo de todos los ciudadanos que debemos estar detrás de una denuncia de esta naturaleza para reforzar y hacerle ver a quienes tengan que tomar una determinación jurídica al respecto que hay demasiado peso y de una sociedad que está esperando que por lo menos en este caso se actúe en contra de esta manera tan impune en la que se organizó esta marcha con tanto recursos de todos nosotros, que luego te dan, luego dices, bueno, y para esto pago impuestos, ¿no? O sea, ¿cuál es la realidad de un país en donde se dilapida lo que nosotros como mexicanos aportamos con nuestro esfuerzo al país? Efectivamente, mira, uno de los ejemplos más claros, Pedro, es el metro de la Ciudad de México. El metro de la Ciudad de México está verdaderamente deteriorado. Ha caído en una falta de mantenimiento brutal. No han hecho más metro. Bueno, la única línea que hicieron se cayó. Y aún así ocupan el metro para hacerle propaganda a López Obrador y obligan a los trabajadores del metro a ir a la marcha. Ese es el mejor ejemplo, digamos. El metro es el ejemplo emblemático de la corrupción de este gobierno, de Claudia Sheaimov y de gobiernos anteriores. Bajo esa lógica no podemos permitir que no pase nada. Porque, claro, estamos hablando de que hoy esos cientos o miles de millones de pesos que se gastaron se pudieron haber invertido en mejorar el metro, en transporte público, en medicinas, Pedro, que tanto hacen falta en los hospitales públicos. Es impresionante lo que está pasando y pareciera que este ego, esta obsesión por recibir vítores, por recibir porras, por recibir gritos y fotos de López Obrador, de verdad yo diría es obsesivo. Incluso es algo que hay que analizar en términos de verdad de una personalidad que no está pensando en México, no está pensando en el bien de los mexicanos, de los capitales, está pensando en una siguiente elección y cómo él justificar, incluso no solo en sus séquitos y sus corcholatas, justificar esta popularidad que tiene, que evidentemente ya no tiene, por cierto. Hoy claramente las encuestas dicen que el INE es mucho más popular que el Obsobrador, pero como no lo entiende, bueno, pues se están amenazando ahora con modificar la ley electoral porque saben, por cierto, que no van a tener las dos terceras partes de los votos para la discusión en la Cámara de Diputados, que no va a pasar su reforma tóxica que aspiraba, o no, digamos, increíblemente aspiraba a poder conseguir votos en la oposición, algo ilógico, porque la reforma electoral lo que quiere es destruir a la oposición, me parecía que de verdad tienen un ego y una forma de pensar absolutamente irracional, y bueno, pues como ayer en las comisiones quedó claro que el bloque opositor no va a dejar pasar esa reforma constitucional, ahora ya están pensando en un plan B a través de las leyes, pero lo que les debe de quedar claro es que no van a tocar el INE, que no van a destruir nuestra democracia, porque como mexicanos, más allá de los partidos políticos, Pedro, nos ha costado muchísimo trabajo construir. Sí, muchísimo. Ahora, el grave daño, Kenia, es la división, la división de la sociedad, la confrontación de la sociedad, eso es lo que creo que nos va a tomar años en rehacer, y se necesita una nueva clase política que renueve los votos hacia México en sus mejores intenciones. Pienso que tú eres de esa generación, y pienso que como tú habrá muchos mexicanos, hombres y mujeres, que buscarán lo mejor para el país y para rescatar a nuestro país de esta tremenda confrontación en la que nos ha sometido este tóxico presidente de la República, un accidente de la historia. Te agradezco mucho, Kenia, el que tomes esta comunicación, y te pido, por favor, que cuando propongas esta denuncia le demos seguimiento para dar también información a nuestro público que querrá ver un resultado concreto. Te mando un abrazo, y te saludo como siempre con mi cariño. Muchísimas gracias, querido Pedro, que sea un gran día para ti, para tu auditorio, y por supuesto, hay que seguir trabajando, porque un México dividido no le sirve a nadie, solamente le sirve a López Obrador. Te mando un abrazo. Por supuesto, yo también. Gracias. Soy tu amigo Pedro Ferreriz de Con, y hoy te quiero recordar cuatro cosas muy importantes para nosotros. Una, dale me gusta a todas nuestras transmisiones y videos en todas nuestras plataformas. Es importante para nosotros. Dos, comenta en Central FM tu opinión, que es fundamental para nosotros, para que formemos opinión pública juntos, ya sea en los chats, en vivo, o en los comentarios. Te queremos leer, queremos saber qué es lo que estás pensando. Comparte en tus redes personales o con tus amigos por WhatsApp. Así nos ayudas a que más gente se una a nuestra voz. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que necesita México.